Los hondarrivitarras se despedían hoy de las fiestas de Madalenas de este 2008 que comenzaron ayer a las 7 de la tarde con la exposición de la imagen de Santa María Magdalena. Este año únicamente se han celebrado la misa y los Juegos Infantiles. Por la mañana los dulzañeros han tocado la andremada la incomodiana frente a la santa y se ha celebrado una misa en la iglesia de la Marina en memoria de todos los fallecidos del barrio. El edificio que tenéis aquí detrás es la antigua capilla de María Magdalena. Según dicen, esta fue la primera iglesia de aquí donde arribía y también de la comarca donde los pescadores venían a la misa para pedirle protección a la santa. En cuanto a la tarde los niños han sido los protagonistas, han podido disfrutar de los Juegos Infantiles así como de las chocolatinas y bollos que se les ha repartido al terminar. Finalmente los dulzañeros han vuelto a tocar el andremada elen como despedida ante la imagen de la santa.